El diablo está sonriendo, negra su sonrisa, con dientes de pisoles, que da su alegría. Si el diablo está sonriendo, él viene a rellorar, el triunfo de las sombras jamás puede alumbrar. Su burda carcajada retumba en libertad, sonora la manada de un fuego elemental. Victoria de Maldita, sol de oscuro día, linterna de tiñezas, luz que no ilumina. Será tal vez, un nuevo sol, un nuevo día, de oscuridad. El empezar, será el final, y anochecer, el despertar, infierno es hoy. Lo que era amor, como un dolor, lo que era paz, se vino desde abajo de su propia tierra. Un grande sentido le fugió de puerta, lo vi quemar el suelo, lo vi secar el mar. Lo vi dejarle al cielo, del ámpago del mar. El diablo con el diablo, de golpe construyó, infierno sobre infierno, poco sobre poco. Inútil esconderse, él no encontraría, no existe el escondite, si llegó Matica. Su corazón, es un calvón, y su latín, un revesón, como un tronar. Su respirar, un huracán, su oscura voz. Esa canción, se juntará, todo el curón, desatará. Metió la cola, el diablo, no hay quien lo detenga, en una salamanca le darán la fiesta. Si está buscando el diablo, seguro que se quema, seguro que lo encuentra en medio de la hoguera. Ya vienen los demonios, ya vienen a bailar, la danza de la negra, viatura de Alcatraz. La fiesta de Mandinga, le llegó a la vida, con una quiquitucho le hacen la comida. Y brincarán, por el dolor, con un tizón, que al sufrirán, un mal alcohol, se bacharán, y dormirán, de sol a sol, para empezar, a gobernar, en el país de Satanás. Gracias por ver el video.